Música Música Bueno, ya escuchaba la música Oye, Latin Lover Que va a estar muy padre Por cierto, nunca os voy a ver en esa cosa Esos lentes son bastante malos A mí me Me emergencia Porque mi oftalmólogo que utilizo Para graduar mis lentes No estuvo Se me rompieron los lentes Son martes, miércoles No recuerdo exactamente Pero Fue hasta el Sábado que podía atenderme Entonces fue un relajo Entonces agarré uno de esos Y dije, pues ya rápido 300 pesos Ah, pues está bien Mira, hay que el japonés Los chabanos son de esos de UFO Catcher No, man Me mandó a hacer unos de Yo tengo astigmatismo Entonces no veo de lejos Pues me los hicieron de Miopía No, yo sentía bien raros los ojos Y dije Yo me acuerdo que En algún punto Este Si es O sea, cuando te cambias De graduación Y o lentes Si sientes el cambio O sea, si sientes los ojos Así como te Que Pues te duele un poco la cabeza Te sientes mal, ¿no? Pero con eso Si fue así de Nomás dos días Lo usé como tres días Dos, tres días No recuerdo No, no, no Ya cuando llegué Pues el día de mi De mi Tuve que usar los lentes anteriores Este Cuando llegué con el doctor Pues le digo Mira, me mandé a hacer estos Y me dice A ver, préstame los que tenía Pues le llevé los que Tenía rotos Y me dice Pero pues tú tienes Este Mi astigmatismo Y te los hicieron Para miopía Nada Pues es una porquería Nunca Nunca vayan estos Cotes a la plaza De los Lentes Que le llaman La neta A menos de que Ya hayan trabajado O no sé Porque fuera de eso La neta Es una porquería Y pues a lo mejor Dirán algo No, a mí sí me ha pasado Re bien Bueno Qué chido que Hay un Kentucky aquí Acá arriba Por cierto Nunca Espérate Déjame hago para acá Para no estorbar Arriba Allá arriba Fue donde hicieron Un relajo De que Se intoxicaron Mira el Mr. Bunny Ahí está cerrado Bola este La Habana Estaba el Doberman El quinto piso No sé Hubo uno Que este Dio Bebidas adulteradas Aquí en Plaza Madero Sobre la calle de Madero Dio bebidas adulteradas Y creo que Dieciséis Personas Este Salieron intoxicadas Y lo peor Pues cuando se empezó A hacer el relajo Les cayó el operativo Y pues había menores Y la neta La neta La neta Yo entré al Mr. Duke Al Mr. Duke Al Doberman Y al quinto piso Creo El Doberman Es para roquillos Como yo O sea Rock Tienen un lado De cumbias Y tienen un lado De rock Y Dios Con su nombre De que pasen Porque la neta Este El Doberman Era como Para rocos Como yo Porque si Bueno en un lado Tienen rock Este Ochentero Noventero Todavía hasta el 2000 Ponle Y del otro lado Son cumbias Y salsas Y así Para bailar Vaya El quinto piso Estaba chapón Porque nada más Tenían como Una mini terraza Que es la que se veía ahí Y estaba chido Para cotorrearla Pero te pedían Un cartón A hui hui Ay si Si puedo cruzar Yo estoy aquí Pensando que no me podía cruzar Pero si Si puedo cruzar Ahí está el salón corona Bastante rico La torta de pulpo En la calle de Bolívar Pulpo en su tinta Está muy chido Todo tiene en el alto Y ya se están aumentando Pichu mono Este Pero el Mr. Duke No hombre Que onda Pipi pipi Ahí está el Vitor Mirá Le van a enseñar al Vitor Al Vitor Y al Héctor No puedo detenerme así Lentamente Pero ya se Ya le dio pena al Vitor Pipi pipi Este No Ese Mr. Duke Tiene una alberca Se los juro Estaba tapada Porque no No se podía usar Verde Un Cuate andaba Pero pues ya Según queriendo Impersonar a las nenorras No me saluda Pensé que me iba a saludar Pero eso me vio Este Verde Quitó la lona Y le dijeron Los de seguro Acá Con su exquisito tono Lugareño Lugareño Y acá Más barrio que yo No se puede hacer eso Chavo Acá no Era un mandril como Pues de mi pre Pero De esos marranos Que se creen Mameis Y pues si No 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 lo No lo iban a dejar Pero pues Sus compas acá Saltaron Y pues Cual Que se avienta La alberca Toda la moza El bebé se trae un pantalón blanco Salía asqueroso Y apestaba Horrible Horrible Entonces la bronca De la quinta ¿Qué? La quinto piso Algo así La terraza del quinto piso Algo así Es que te ensartaban Una cubeta Una caja ¿Cómo se dice? O sea Para que te dieran mesa Tenías que comprar Veinticuatro Ampolletitas Y eran como Mil baros O sea Si era una lana Yo creo que ahorita Debe ser como Mil quinientos Y este Pero también Tiene mucho Que no venga Para acá Hoy que nos dejó El clima Que está chido Para allá Unas tortas De pierna Muy chidas Pero Este Un poco caras Para allá Hay un buffet De sushi Bueno Buffet chino Donde me iban a contratar Y el cuate Senado me robó Mis Mis recetas Creo que ni existe Estaba aquí Esa es la que sigo Fue la anterior No sé Había un sushi Sushito Ya ven que ya se pelearon También los del sushi Y este Y uno es sushi roll Y el otro es sushi Larga historia A veces divago demasiado Este Aquí estaba mi oftalmólogo Pero se cambió Una calle De acá atrás Bastante chido Por cierto Es muy bueno Y si es oftalmólogo Titulado Por eso Esa es la cosa Que nada más Atiende los sábados Porque el de lunes A viernes Hace otras cosas Digámoslo así Este Si estoy grabando Dije No estoy A lo mejor No estoy grabando Mira Apple and beer Color Me iba a decir Senzontle Senpazuchil Este Ahí venden Bastante barato Y hay cosas ricas El bacalao También lo venden Chido Este No es cierto Estaba aquí Estaba aquí En el piso Uno Dos En el tercer piso Y me tardé Como seis meses En encontrarlo Y está en la calle Allá atrás Al lado del Restaurante Español Algo así se llama Bueno Está arriba Por ahí Este Bastante 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 Chido Y Bueno Es bueno La verdad Si te hace el estudio Estudar como 40 minutos En estarte Checando Respecto de 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 Los ojos ¿No? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Cuando te sobra el tinte Entonces Este Es Es Chido Bueno Tenía mucho rato Que no venía por aquí A Madero Pero mucho 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 Rato ¿Eh? Sin exagerar Como Más de un año Porque luego se atasca Y me desespera Mira Vienen fresas Voy a comprar fresitas Este Bueno El mix-up Todavía existe El Marry Este güey Ya los de allá Había una Una chocolatería Al lado de El Samsonite Entre las Pirate Burgers Y Samsonite Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su momento costaba $1,200 pesos Siempre quería probarla en tonela Pero se me hace caro Costaba $1,200 pesos Y lo encontré esa vez en $600 Y ahora tenían como un botadero Porque era un reloj Swatch de aluminio De Tiger Woods Y le dije al perro ese ¡Préstame una lana! Era mi patrón, digamoslo así No era bueno para nada No, sí que no sé qué Pero te lo voy a cobrar en $1,800 Oigan, no, estás mal Estás bien mal No, es que entiende Es empajos Y cuando son empajos Todo debe de ser al triple Le digo, no, no, no Pues al triple de patadas te voy a dar El buen Jimmy Larga historia Muchas tonterías Hechas por ahí A ese cuate le cantaban la de Todo lo que hago, todo lo que hago Está mal Canto muy mal, eh Lo siento Porque sí, todo lo que hacía Le salía mal Todo Siempre hacía por estarugadas Y voy a tener que dar vuelta Ahí está una tienda de Coca-Cola Donde según venden Coca-Cola Es exclusiva Si no es que La neta está chajona Ay, yo me ando cruzando Mira, por seguir a la borregada Venden lichis, higos, uvas Kiwis Está todavía el rojo Verde para ellos Pásele, pásele, señor carro Mírala Así, sí, pues sí De modo que la vence el carro, ¿no? Hay que pasarla, míralas Míralas Me vas a decir que en Europa No hay semáforos, ¿no? No, en Estados Unidos Como allá son morados, rojos y azules Ay, no Ay, ese debe de tener copyright 100% Mira, venden estas chácharas aquí Carísimas, por cierto, ¿eh? Mira ¿Tú crees 300 pesos? ¿300 pesos? Una botella Y están llenas, no sé Creo que están vacías La verdad no sé ¿Pero 200 pesos? No, no No Es una basura La neta se manchan Y la neta no hay nada Así que digas tú Wow Antes tenían sabores chidos Pero ahorita son los sabores que venden ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, mira El S de Pamplera Las Cocas En corto Son los, este ¿Cómo se llama? Los sabores que venden en el Sands Entonces, pues no Ay, no se ve Perdón, perdón Por dejar el El close-up No se ve nada Este Entonces, pues no Aquí estamos Pues eso no me acuerdo La verdad Que había Ay, pausa Bueno, no No le pongo pausa Pero sí Caminamos rápido Porque esa cosa 200% que tiene copyright Es como un S de Pamplera Un asiático Le llama la atención a esto Ay, señor No me lo pongo tan fuerte Que me Mi video me va a pedir copyright Pirate Burger Roll Tu único chido de ahí Es que te regalan cacahuates Este Mmm Aquí están los tacos de canasta Los especiales No están mal La neta La neta No están mal Pero ve Pero ve Es que hay que esperar Y está en corto Normalmente De aquí Todavía está Hasta acá Yo creo que hasta aquí Normalmente No sé por qué no haya tanto A lo mejor ahorita Se les acabaron No tienen salsa O algo Pero si Pero nos Número 15 Este andador Ya se puede Caminar sin problema De que te atropellen Los entes joyeros, la verdad no me interesa Y no creo que me vayan a decir ¿Qué tonto estás grabando, mono? Si me fuera a robar esa chica Bueno, esta es la La basílica, iba a decir, no, la catedral El palacio de gobierno Y el edificio del gobierno de la Ciudad de México Ah, y allá arriba están las horribles Terrazas donde no deben de ir Las terrazas del terror Recuerden, hamburguesas de 60 pesos Te las terminan ensartando en 280 O a 300 mínimo De esas de Congeladas de El paquete en 90 pesos Las aguas, aguas, aguas La cerveza te la dejan en 400 Orden de guacamole para 4, 500 Entonces pónganse chidos porque sí Ay, no, no quiero sol Mira, eso es una chinchilla ¿Por qué Dalinas tenía envidia? Hoy se sueña chinchillo Pobrecita Pues los ratones tienen que nacer de un Este sistema nervioso muy alterado Cálmate Necesito tomar fotos Yo sí, ¿no? No Tienes que agacharte y tomarlas de abajo hacia arriba Porque si no se ven enanos y cabezones Lo que sí sé que estoy viendo que hay Más indigentes ya, no muchos Pero sí ya hay más A lo mejor ahorita como acaban de Quitar el El este de templete Este, pues es más Más este, frecuéntemelo, ¿no? Égale, égale, égale Cámaras, pases de campeón Aquí se ve dónde están ¿Esta es la catedral? Es algo le está raro Pero no me hago así porque si no me van a hacer de pedo Me van a hacer de pedo Que qué tanto les estoy tomando Pero pues no Yo estoy tomando la basílica En su pose de campeón Sí, a fuerza Soy la Feria Internacional del Libro La neta es chafísima No tienen buenos precios Este Lo que a mí me interesaba en comprar Por ejemplo, ¿no? Tienen la editorial Tusques Quiero comprar un libro de Haruki Moakami O de Banana Yoshimoto O Kyoichi Katayama Kyoichi Katayama, creo que es de Atleta No me acuerdo Y decirlo así En el La librería estaba sobre los 560 Y aquí estaba en 520 Asoleados Maltratados Y la neta No vale la pena Entonces Y este Pero te regaló una eco baja ¿Por qué quieres a porquería? Mejor hazme un descuento Decente Si es en la Feria Internacional del Libro O sea Se supone que cuando Venden así Pues venden barabara Pero pues bueno Tampoco es El día que yo haga mi Feria Internacional del Libro Este Hago lo que quiera, ¿no? Aquí pues bueno Se hicieron manquitas Y todo No sé quién está allá Pero ahorita de regreso Vamos a ir por allí Para que vean la otra callecita Este Pues está Está relax La verdad Hoy fue un buen día Como diría este Sabludowsky fue Hoy es un día soleado Busquen el contexto de eso Porque si no, no Tampoco se los voy a poner Todo de a pechito No, este Fue un Un lost media Que dicen que Muchos no se acuerdan Y que otros dicen que nunca pasó Pero Muchos dicen que sí Pero la mayoría dicen que sí Este Entonces Ahí Búsquenle Hoy es un día soleado Este Por el bienestar de todos Arriba los de abajo Pues Estamos llegando al final De la primera vuelta Fueron veinte minutitos No fue tanto No fue poco Y tiene muchas Se me hace raro Que no haya manifestantes Bueno a lo mejor Los quitaron ahorita Por la feria Pero siempre hay manifestantes Aquí Siempre, siempre, siempre Y allá enfrente Que es el Palacio de Gobierno Entonces no sé O ya los mandaron A quitar De plano Este Pero bueno Pues los dejo Con la panorámica La La No me acuerdo Como se llama La ¿Cómo se llama? La 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 catedral Esa La catedral La catedral Y Esta calle Que también ya Al parecer Cerraron Hasta ahí Pues aquí ya hay menos Génico Bueno Bueno ahorita vamos De regreso Por la otra calle Para que vean El otro andador El semi andador Porque ahí se pasan carros Ah mira Dejaron aquí Una bici De esas de spinning Que ya se robaron La otra parte Pero bueno Ahorita continuamos